El enemigo es el mismo, el mismo, que quiere adueñarse de nuestro pueblo, de nuestras naciones, que quiere imponer su hegemonía en el mundo, y lo vemos como se lanza, contra naciones que no tienen política hegemonista, ni van con amenaza, como es la República Popular China, como se lanza contra la República Popular China, simplemente porque les irrita que una nación como la República Popular China se acerque a los pueblos en África, en Asia, en América Latina, no para imponer condiciones, no para imponer sanciones, sino para contribuir al progreso y el bienestar de nuestro pueblo. Y nosotros tenemos ahí un aliado con una voluntad de prosperar de solidaridad. ¡Gracias!